La verdad que sí, un proyecto que habíamos presentado el año pasado con el Fondo de Obras Menores, que nos correspondía a nosotros aquí a la comuna y bueno, destinamos una parte de eso para la construcción de seis cuadras de cordón cuneta. Calle Moreno, que estamos ahora, que dimos comienzo la semana pasada, calle Saavedra, calle Nardi y calle Belgrano. Este proyecto fue hecho principalmente para terminar de cerrar un poco el escurrimiento de las aguas que por ahí volcaban todas sobre calle San Martín, provocando anegamientos no en los domicilios sino en la calle principal, porque bueno, lógicamente que el agua iba para cualquier lado. Así que con este proyecto vamos a poder canalizar este tipo de obra para que el desagote sea lo más adecuado posible con descanso hacia el lado oeste del pueblo. ¿Y ese con personal de la comuna? Exactamente, todo el personal afectado es todo personal de la comuna. Podríamos haberlo comenzado hace tres meses, pero en realidad teníamos que terminar la obra camino de la ruralidad y bueno, con los fondos que tenía la comuna realmente no se pueden contratar estas obras porque se nos hace muy pesado, muy difícil. Y también para abaratarle los costos al vecino. Imagínate que estamos hablando de por metro lineal, 1.100 pesos por frente, así que es una cifra irrisoria y bueno, le tratamos de buscar la vuelta para achicar los costos de esa manera. 10 kilos de asado toda la obra para una casa tradicional. Sí, 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 tal cual, tal cual. Cuando recibimos el dinero a fines del año pasado, automáticamente compramos todo el cemento y bueno, después con ese fondo que nos va quedando, ese remanente de dinero que el frentista va pagando, fuimos comprando el resto de material, arena, piedra y el material de secado y demás. Pero bueno, es una obra importante. ¿En qué plazo se le da al vecino para que pague la obra? Y entre 6 y 8 meses en cuotas con una pequeña tasa de interés. Creo que, creemos que es la manera también más rápida para poder recuperar ese dinero y para también poder encarar otras obras más, porque tenemos presentado el proyecto de Plan Incluir, que lo presentamos también el año pasado, que incluiría 14 cuadras, que es un volumen importante y estarían todas las calles del sector oeste a calle San Martín, este a San Martín y hacia el sector sur también. Bien, por lo pronto serían 6 cuadras. 6 cuadras, exactamente. ¿El ritmo de obra ya lo tienen determinado? ¿Estas 6 cuadras se hacen en 6 meses, en un año, en más, en menos? No, estimamos que en 4 meses debería estar todo listo, porque los chicos ya le agarraron la vuelta, el obrador, es decir, nosotros en la comuna tenemos una hormigonera industrial grande y los chicos hacen el cemento, lo hacen ahí, la mezcla, perdón, la hacen ahí, entonces, bueno, todo le vamos agarrando cancha a esto, pero más allá de eso, digo que fuimos comprando material, moldes, material que nos faltaba, que no teníamos, así que, bueno, todo se va agilizando. Bien, vemos que los muchachos están trabajando aquí, llegaba la retro con la mezcla que se elabora allí al ladito de la comuna. Exacto, sí, 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 para agilizar principalmente, pero bueno, todo ordenadito como para que sea sincronizado y que funcione. Juan Pablo, hay obviamente una tarea técnica previo a la realización de los albañiles para que los niveles sean los adecuados, esto también es una tarea que a veces no se ve, pero vale la pena comentar. Sí, tal cual, tal cual. El ingeniero Luengo, a pesar de estar jubilado, él viene y nos saca las cotas, los niveles y demás, y bueno, y los chicos también, en este caso del personal que está acá atrás, también entiende mucho de albañilería, así que lo van debatiendo un poco entre ellos, yo no me meto porque no sé, sinceramente. ¿Y qué dicen los vecinos? No, están contentos, es una obra necesaria, rápida, rápida digo porque calculamos, como te digo, entre cuatro meses, cinco más tardar, estar seis cuadras terminadas, al sector norte del pueblo le fuimos, de a poquito le fuimos metiendo cosas, entre ellas hace tres meses atrás terminamos una obra de cloaca que lo hicimos con fondo de la comuna, con material que compró la comuna, sobre calle Belgrano, le cambiamos algún sector de este mismo sector norte, luminarias de vapor de sodio por LED, y bueno, y ahora llevamos cordón cuneta, es decir, vamos tratando de sectorizar un poquito donde las necesidades urgen mucho más, lo digo por lo de la luminaria LED, porque hoy nos conviene más comprar una luminaria LED nueva que no reponer la lámpara de vapor de sodio, comprar el balasto y demás, nos termina saliendo mucho más barato comprar el artefacto, más allá del consumo y del cambio de luminaria, pero el vecino contento, creo que es una obra necesaria. Por otro lado, se vienen los 150 años de Hessler, comencemos a hablar un poco acerca de ello, ¿cómo se están preparando? ¿Cuándo es la fecha? La fecha de fundación es el 4 de octubre, y los actos festivos van a ser el día domingo 9. En el mes de marzo nos reunimos con todas las instituciones del pueblo, invitándolos a organizar los beneficios que se hacen durante el año, para no superponernos con las ventas, y en esa misma reunión fueron invitados para que dos de cada una de las instituciones participen en la comisión de festejos. Algunas instituciones han quedado, otras se han corrido y han puesto a otras personas en su lugar, pero seremos unas 25, 28 personas que integramos la comisión de festejos. Entre ellos, por unanimidad se decidió que el presidente honorario sea el expresidente Giacosa, ya que para el centenario de la localidad, este había sido su padre, en el año 1972, presidente honorario, y bueno, entre todos formamos la comisión de festejos, en la cual la preside, como te decía anteriormente, presidente honorario Giacosa, Mario Ferrero como presidente de los 150 años, y bueno, y el resto de todos los integrantes de la comisión son integrantes de las instituciones intermedias. En mi caso, solamente asesor, el último de todos, como para por ahí tratar de pulir algunas cositas desde abajo, pero bien, vamos bien encaminados, porque ya cerramos algunos espectáculos importantes que van a participar. ¿Pueden saber cuáles? Bueno, sí, en realidad, ya confirmados, lo tenemos como espectáculo central, humorístico, es Gato Peters, Grupo Alegría, Ranser, para la gente de los 60, 70, también como parte del show, y Torrente, que haría dos presentaciones, más, bueno, alguna institución que por ahí pueda llegar a hacer algo, pero eso sería el día domingo, porque estamos también viendo la posibilidad del día martes, ese día martes 4, de hacer los actos centrales y protocolares alusivos a la fecha. Entonces, el día domingo solamente haríamos todo lo que es espectáculo en la plaza, con la feria gastronómica, que por el momento están todas las instituciones ya preparándose para casajar a la gente. No va a pasar inadvertido este festejo, digo, por la calidad de los espectáculos, por lo que significa para un pueblo cumplir 150 años, es pujante. Sí, tal cual, y más allá de eso, digo que nosotros lo hacemos con entrada libre y gratuita, hay mucha gente de afuera, ex residentes en distintas ciudades que ya nos han preguntado, me ha pasado el otro día con gente de Rosario que nos llamaron para preguntar, llamaron a la comuna preguntando cuándo van a hacer, si hay actos festivos de los 150 años, familiares de una de las primeras familias que llegó aquí, que fue Francisco Cerato, porque convengamos que el pueblo se llama Hessler porque la Comisión de Fomento, en 1872, decide ponerle Hessler, que fue quien le compra las tierras al Estado y después la vende, hacen negocio inmobiliario Hessler con Mauricio Frank. Pero Francisco Cerato fue una de las primeras personas que llegó aquí a la localidad, que se instalan 10 años antes, así que familiares directos, ya estamos hablando de 6 o 7 generaciones que van a hacerse presentes, más los familiares que tiene aquí en la localidad, que son hasta bisnietas, hay una señora que es bisnieta de uno de los fundadores, más el resto de las familias que llegaron 6 o 7. Así que bueno, todo va a ser muy lindo, muy importante, vamos a tener el libro de los 150 años, que ya se está a punto de imprimir, con un repaso de estos 150 años de historia del pueblo, así que la verdad que muy contento. Y pensemos también, mientras lo escuchaba, que en esta historia donde mucha gente va a volver a la localidad después de tanto tiempo, que ustedes tienen la Escuela Santana, que es una escuela donde residieron durante tantos y tantos años, décadas, muchos alumnos de otras localidades que no eran oriundos de Hessler, pero crecieron en G. Sí, tal cual, exactamente, tal cual. Así que bueno, la verdad que muy contento, es un desafío importante, ya tuvimos también, como cada evento que hacemos nosotros también nos ha complicado el factor climático, ya lo tenemos también por las dudas de reprogramar y demás, porque veníamos a veces un poco fogueados con ese tema, pero la verdad que sí, la comunidad entera está muy contenta, y eso nos pone también felices a nosotros de que al estar al frente de una comuna poder brindar este tipo de espectáculos.